Los primeros 15 días del año suman 1,488 casos oficiales de COVID en la entidad. Esto según un análisis de los reportes diarios de la Secretaría de Salud. Según la dependencia estatal, el primer día del 2022 se registraron 41 contagios, siendo el día 3 de enero el que menos contagios se han tenido con 15 casos, mientras que el pasado sábado 15 fue el día que más contagios se han registrado con 221 en toda la entidad. De igual manera, desde el pasado 11 de enero dio inicio un aumento marcado de los casos de coronavirus en la entidad, situación que coincidió con un aumento en la afluencia de personas en laboratorios para realizarse pruebas COVID, así como un aumento de consultas en centros de salud. Ante tal incremento, desde el sector privado hasta autoridades de gobierno han iniciado medidas para reforzar los protocolos sanitarios en medio del avance de la reactivación económica. Además de que vacunas de refuerzo a diferentes grupos de edad y a docentes se estuvieron aplicando en los últimos días. En este contexto, especialistas han señalado que el aumento de contagios obedece no solo al efecto de los festejos navideños, sino a la presencia de la variante Omicron en Campeche. Esto debido a que los casos COVID que se han estado presentando, según afirman, encajan con los síntomas de dicha cepa. Todo esto a pesar de que las autoridades sanitarias de la entidad no han anunciado que la variante esté en el Estado. Informo para Noti13, Eliud Beauchamp.